¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Buenas noches, comenzamos este martes del noticiero de San Genaro Noticias, la verdad estaba para mangas cortas hacer la emisión directamente, sin tanta formalidad de la que estamos acostumbrados, qué día que hemos tenido, las temperaturas más altas en lo que va de esta primavera, seguramente vamos a tener un verano de temperaturas mucho más altas y bueno, es así. Los días de frío ya han pasado, ahora se vienen estos días de calor, lo importante, de hidratarse, de mantenerse en lugares frescos y bueno, de estar también, de cumplir con las responsabilidades que cada uno tenemos. En un ratito, bueno, la actualidad de la Peña de Boca de nuestra ciudad, también la actualidad del Consejo y del Bloque PJ, también la información de la provincia, información del SEA, información del Club de Abuelos, a la espera también de las novedades del fútbol de la Liga Totorense. Bastantes cosas para compartir en esta media hora del noticiero, en esta noche también donde se está llevando la asamblea de la cooperativa, donde hay renovación de autoridades, donde Ricardo Suárez será desde ya en cualquier momento, a partir de unas horas más, el nuevo presidente del Consejo de la Cooperativa, reemplazando en el lugar al escribano Martín Bonatti. En este último mes de octubre que tendremos en vivo el noticiero, bueno, quedarán las últimas semanas, las últimas emisiones del programa y luego ya sí trabajar para encarar de una forma similar, pero no tan similar el próximo 2022, ya el año que viene, seguramente vamos a seguir estando aquí en la pantalla del 4, pero bueno, más adelante vamos a contar o les voy a contar de qué se trata. Les dije, hay información también de la Escuela Especial 2080, referido a este programa, de la muestra fotográfica, que todos pueden acercarse a disfrutar en este mes de las infancias, pero bueno, eso se los cuento en un ratito, ahora vamos a los datos del tiempo. 35 grados hoy a la tarde, ahora la actual es de 25, cielo despejado. Estamos viendo imágenes de estas campanas para reciclado y separación de residuos, hemos colocado tres en tres sectores distintos de la ciudad, frente a la Escuela 281, frente a la Escuela 437 y en el predio de la Unión. La idea es seguir avanzando con la colocación de más campanas de este tipo en toda la ciudad. Les recordamos a los vecinos que el azul es para papel y cartón, la amarilla es para plásticos, botellas, PET, etcétera, y la verde para vidrio. Los invitamos a todos los vecinos a colaborar para que juntos podamos seguir avanzando con esta campaña de reciclado que tenemos en marcha en nuestra ciudad. Asociación de Cooperativas Argentinas Asociación de Cooperativas Argentinas Productores trabajando para productores Más de 140 cooperativas asociadas Más de 50.000 productores Comercialización de productos agrícolas Comercio exterior Insumos agropecuarios Asociación de Cooperativas Argentinas Más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino Todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina Bueno, la invitación en el marco del proyecto Cuidemos las Infancias, la comunidad educativa de la Escuela Especial 2080 Invita a todos a participar de la muestra fotográfica Resignar A cargo de Selene Ramden Senior A realizarse los próximos 28 y 29 de este mes Jueves y viernes se va a estar realizando en el Salón Auditorio de la Iglesia Evangélica Va a ser de 14 a 17 el jueves El viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 El acto de apertura será este jueves de las 20 horas Donde va a haber una charla abierta a toda la comunidad Como siempre, bueno, vamos a estar acompañando Aquí en el que nos acompañan también la imagen Que ustedes ven en las redes sociales Muestra fotográfica Resignificar 28 y 29 de octubre La invitación de la comunidad educativa de la Escuela Especial 2080 Vamos a ver qué pasa con Boca Pero qué pasa con la gente de Boca de nuestra ciudad Con la peña con el corazón en la boca Esta peña joven de la ciudad de San Genaro Pero que ya tiene muchas actividades y mucho tiempo de vigencia Vamos a escuchar al presidente A nuestro querido amigo Ariel Coloy También a otro amigo Alexis Doria Que nos cuentan un poquito sobre las actividades recientes Muy buenas noches para todos Bueno, muchísimas gracias por haberte llegado a nuestro local Para charlar un rato sobre las actividades que estamos realizando en la peña Hola Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Andrés, bueno, me sumo al agradecimiento de Ariel Y bueno, básicamente Ariel va a comentar un poco las actividades sociales Que está desapareciendo la peña Y luego posteriormente dar un mensaje al resto de los socios Me parece muy bien, ¿no? Ya ha pasado un tiempo prudencial, ¿no? Para trabajar, para venir generando todo aquello necesario Que ustedes han reflejado a través de las redes sociales De los medios y que habla justamente de esta iniciativa, ¿no? De estos integrantes de la peña con el corazón en la boca Que tanto están haciendo por la comunidad Sí, hace un poquito más de un año que estamos ya trabajando En San Genaro con la peña Los últimos días de julio armamos el primer grupo de trabajo Que dio origen a la peña Ahí comenzamos a trabajar El mes de septiembre del año pasado Hicimos nuestra primera actividad solidaria con la peña Y ahí arrancamos y hasta el día de la fecha Por suerte no hemos parado Estamos detrás de un proyecto en conjunto Con el Centro de Educación Agropecuaria La Municipalidad de San Genaro, la peña Que tiene que ver con la instalación de un corazón solidario Allí en el predio de la Unión Fuimos invitados a participar de este proyecto Nosotros arrancamos en noviembre del año pasado Juntando tapitas, el marco de Boca Sustentable Nos sumamos a una campaña Que nuclea a algunas peñas de la provincia de Santa Fe Una tapita por Astor Astor Obando es un pequeño de Wilrey Al sur de la provincia de Santa Fe Que necesita miles de kilos de tapitas Para poder viajar a Cuba Nació con una enfermedad con espina bífida Realizando un tratamiento en Cuba Le dan el 93% de posibilidad de que pueda comenzar a caminar Nos sumamos a este proyecto Nos invitó el Departamento Interior y Exterior de Boca A través de Claudio Todesco, uno de sus integrantes Le dijimos que sí inmediatamente Y comenzamos a juntar tapitas en nuestra ciudad Por suerte juntamos una gran cantidad Apenas arrancamos, ya se realizó el primer envío Más de 100 kilos de tapitas Ahora seguimos juntando Estamos pronto a mandar el segundo envío Para poder contribuir con Astor Y a raíz de esto Nos invitan a participar de esta actividad Que tiene que ver con un corazón solidario Como te decía, la instalación de este corazón gigante En el predio de la Unión El Centro de Educación Agropecuaria Se encargó de hacerlo al corazón En su taller de soldadura Del cual participan jóvenes de nuestra ciudad Con el aporte de la municipalidad En el costo de los materiales Y en la instalación Próximamente se va a estar instalando Este corazón en el predio de la Unión Para que todos los sangenarinos Junten las tapitas Cada uno en su domicilio Vayan hasta el predio de la Unión Depositen las tapitas En ese corazón solidario Y nosotros de la Peña Una vez que el corazón esté lleno Nos quedamos con todas estas tapitas Para poder darle destino solidario En este caso Seguir contribuyendo con la campaña Una tapita por Astor A futuro será alguna actividad Alguna otra actividad solidaria Que tenga que ver con eso también Además de lo que es esta actividad importantísima Que estás seguilando También sigue lo que es la recolección Aquí se puede ver Cierto Tanto de ropa De vestimenta Como así también de calzado Justamente algo que ustedes ya vienen llevando Para ir distribuyendo también Dentro de la comunidad Sí, correcto Hace 15 días Más o menos 15, 20 días Arrancamos con esta colecta de ropa Preferentemente De media estación Y de verano Y de zapatillas Pero estamos recibiendo De todo Ropa de cualquier estación De niños Adultos No tenemos ningún inconveniente En eso Al contrario Agradecidos A todos los que Hasta el día de hoy Han colaborado Vamos a continuar En estos días Recibiendo Las donaciones Y seguramente El viernes Vamos a estar entregando ya Todo lo recaudado A roperitos comunitarios De nuestra ciudad Más que importante El hecho también De que van a entregar Nuevos carnet De socios ¿Cierto? Aquí de la Peña ¿Está la posibilidad? Sí Esto tiene que ver Con un viaje Que hicimos El viernes Pasado Fuimos invitados A una cena Este Por la Peña De Hugues Bien al sur También La cena Se realizó En la Bordebo Y bueno Hasta ese lugar Viajó Una delegación De la Peña Allí participó El Departamento Interior y Exterior De Boca Estuvieron presentes Dirigentes de Boca Además de Peñas De la región Y dos glorias Seneises Como el Mono Navarro Montoya Y Clemente Rodríguez Bueno Ahí estuvimos Nos juntamos Con gente de Boca Nos entregaron Casi 20 Carnet De socios Y socias Adherentes Nuevos Y socios Bebés También De nuestra Ciudad Hicimos Una primera entrega El pasado sábado Por la tarde Y ahora Este jueves Vamos a estar realizando La segunda entrega Para completar Estos 19 O 20 Carnet De socios Y socios Nuevos Y bueno Ahora también Esta semana Estamos mandando Imprimir Se envía Toda la documentación Necesaria De otros 10 o 15 Socios nuevos Que se estuvieron Haciendo Esta semana Que prontamente Vamos a estar También entregándolos Ni bien se impriman Y nos hagamos De los carnelos Vamos a estar entregando En la peña Eso bueno También Es muy importante Remarcárselo Al socio Y a todos Aquellos hinchas Que tienen Intenciones De hacerse socio Que hasta hace Un año y medio Dos años El que se hacía socio Tenía que ir a retirar Del carnet Un día de semana A la bombonera En horario administrativo Bueno Gracias a la gestión Del departamento Interior y exterior Se ha logrado Que las peñas En cada localidad Puedan entregarle A los socios nuevos Y a todos aquellos socios Que tienen que renovar Carnet por vencimiento El carnet nuevo Así que eso Eso es para destacarlo Una cuestión de lógica Y sentido común Me parece muy bien Para los socios ¿Cierto? De cada peña Bueno Alexis Realmente Estamos escuchando ¿No? Cúmulo de actividades Es cierto que Pertenecer justamente A lo que es En el caso de ustedes A la peña de Boca No solamente es Pasión No solamente es Recreación No solamente es Amor Por el club Al que sienten Pero más allá De todo eso Encierra Eso de trabajar Eso de accionar Eso de De generar ¿No? Como decía Ariel Mucho por una comunidad Sí, tal cual Como bien decía Andrés No somos ni más Ni menos Que un grupo de hinchas Que decidimos Asociarnos al club A partir de ellos Formamos un grupo De trabajo Con determinados fines Solidarios De la turista Y decidimos Involucrarnos Con la comunidad Un poco alinearse Obviamente Con los objetivos De Boca Institución Buenos Aires Que ya tiene Un organigrama Que nosotros Lo aprovechamos Para organizarnos Como grupo de trabajo Y un poco Y un poco también eso Involucrarlo Al hincha Que aún no se asoció Es un grupo De trabajo abierto Hay distintas maneras De participar No tiene ningún costo Hay distintos socios Que estamos Digamos En contacto permanente Con cualquiera de ellos Se pueden comunicar Y a partir de ello A partir de este sentimiento Común que tenemos Como hinchas de boca De la pasión Que despierta Digamos El deporte Tratar de canalizarlo Para determinados objetivos Determinadas causas Que la comunidad Te lo demanda Y que creemos Que a partir De un grupo amplio Podemos desarrollarlas Y podemos concretarlas En hechos Justamente concretos Para determinadas soluciones E involucrarnos Como te decía Con distintas instituciones De la ciudad La tecnología Nos conecta La solidaridad Nos une Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria Agricultores Federados Argentinos SSL Brinda los mejores Productos y servicios Sumando valor A la producción Descubra los beneficios De la cooperativa En el centro cooperativo Primario Más cercano 21 horas 16 minutos Seguimos en el vivo De la pantalla De Canal 4 En este caluroso Día martes Ya noche agradable Del otro lado Está el doctor Pablo Noriega Consejal de la ciudad Pablo Santi te saluda ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal Santi? Buenas noches para vos Y para toda la gente Que acompaña Bueno, ¿cómo va? Pablo esta semana Últimos días de octubre Recta final ya para las elecciones Día caluroso Bravo Sí, tal cual Bueno, la verdad que Ha venido el cambio De clima Y se siente bastante Los primeros Pero bien, bien Abocados ahí A tratar de terminar Los proyectos Que no han quedado En carpeta En comisión Se denomina Que bueno, han quedado Varios ahí de trabajar Si bien hemos podido Avanzar y resolver Varios que Bueno, necesitaban Trabajar arduamente En terminar de definir Hay algunas cuestiones Que han ido avanzando Y bueno, dentro de ese marco Es que nos encontramos Todavía trabajando Tuvieron Pablo Hace unos días Bueno, en las diferentes sesiones Las menciones A reconocimientos A plazoletas Y a lugares importantes De nuestra ciudad Sí, sí Bueno, las ordenanzas mencionadas Ya datan de hace tiempo La habíamos tratado Con unos dos años atrás Más o menos Bueno, en ese sentido Acompañamos Era un proyecto ejecutivo Incluso avanzamos Tratamos de Enriquecer el proyecto Convocamos en lo que respecta Al doctor Arevalo Que se acercaran Personas que han trabajado Con él Por esos tiempos Y bueno, la verdad Que fue muy enriquecedor Escuchar Y bueno, la calidez humana Que él tenía Bueno, realmente Que fue muy importante Esos mismos siempre Tienen que estar Y bueno, son importantes En nuestra historia Tanto del doctor Arevalo Como del doctor Ballester Así que bueno En ese sentido Nuestro bloque Ha acompañado Si bien no fue la iniciativa Así se han logrado Por una dignidad Las ordenanzas Pablo, ¿Y qué piensan Trabajar en las próximas semanas? Teniendo en cuenta Que encaramos ya La recta final De este año Y con elecciones de por medio Y ahora bueno Estaría por ingresar El presupuesto Que justamente La sesión pasada Habíamos hecho Un pedido de informe En ese sentido Porque desconocíamos Cual era la voluntad De otra vez Del Ejecutivo Volvemos a tener Los mismos problemas Que tuvimos el año pasado Porque bueno En septiembre Se vence el tema Del ingreso de la tributaria Y se había vencido Y bueno Preguntamos Cual era Hicimos un pedido de informe Contemplando Cual era la situación Que había pasado Si contemplaba No generar Un nuevo tributo Para lo que respecta Al 2022 Y no volver a tener El problema Que fuera de tiempo Se vuelvan a especular Aumentos Como lo que pasó El año pasado Entonces en ese sentido Es que hice un pedido de informe Ahora tenemos conocimiento Bueno Que todavía De manera informal Formalmente En transición Habría un proyecto De presupuesto No sabemos Si contempla Algún aumento Tarifario Para lo que es El 2022 O aún no Así que Eso es un poco Lo que vamos a tener Que abocarnos En los últimos días Veremos si tendría Alguna resolución favorable También estuvimos trabajando Con el tema De la ceta Posta de patente Para el 2022 Pero bueno Recibió Un voto negativo Con abstención De los concejales oficialistas Porque bueno Durante estos periodos De tiempo Hemos pedido Que se afectara También a un poco De obra menores En la ciudad Lo que es mantenimiento De camino Algunas cuestiones De traíndole Que bueno Que hemos visto Que por ahí No se ha contemplado Y no se han rendido Y en ese sentido Es que dimos Un voto No favorable Y bueno Fue acompañado Por los concejales oficialistas Así que El próximo año No va a haberse Esta cuota de patente Esa es una de las cuestiones También que son De trascendencia Un expediente Que se venía Trabajando y hablando Y bueno También fue resuelto Conjuntamente Con algunas Diclaraciones de interés Como justo El proyecto Que mencionabas vos Recudimos la influencia De la escuela especial De los mil ochenta Y también muy interesante El proyecto Que viene llevando El ejecutivo Conjuntamente Con C.A. San Genaro Y con la Peña de Boca Con el tema De corazón solidario Que eso también Se estaba Pautando también Llevar adelante En breve Cuando se pudiera ejecutar El acto El corazón En el predio de la unión Estuvimos participando De reuniones preliminares Así que también Muy contentos Por el trabajo Que viene llevando adelante En nuestras instituciones Tanto la escuela especial Con el tema De visibilización Con el tema De la discapacidad Con proyectos Muy interesantes Para que la ciudadanía Se acerque Comprenda Que no esté ajena A la inclusión A la integración Así lo mismo Con la Peña de Boca Con las cuestiones ambientales Hace mucho tiempo Nosotros venimos trabajando Y pregonando Para que se empiecen A concretar acciones En este sentido Después de un largo periodo De tiempo De seis años Empezamos a ver Algunos granitos de arena Y que esperamos Así lo abierto Bueno, creo que son Las ideas que empiezan A generar una cuota De esperanza Y esperemos que en ese sentido Nos encuentre trabajando En el futuro Pablo, hiciste mención A la campaña ¿Cómo van estos últimos días Previos a noviembre? ¿Cómo están Flor? ¿Cómo está Bruno? No, la verdad que re bien Los chicos estuvieron trabajando Con el tema de San Genaro Digital Flor y Bruno fueron un poco Conjuntamente con los chicos Que llegaron a la lista El proyecto que querían trasmar Y que le terminamos De dar forma en conjunto Con los concejales del bloque Que era el tema Del boletín digital municipal Que era un poco Directamente ya avanzar O sea, porque ellos Han venido trabajando Han venido portando Han venido colaborando Y bueno, entendemos Que hay algo fundamental Necesitamos saber Cuáles son las ordenanzas Que están en vigencia Necesitamos que se dé publicidad Los actos de gobierno Los actos legislativos Necesitamos que la gente Tome conocimiento De cuáles son las normas Que están rigiendo En la ciudad Necesitamos conocer Todos los actos Que van al gobierno Las licitaciones públicas Las convocatorias Las licitaciones públicas O sea, necesitamos un lugar Donde todo eso se canalice De manera legal O sea, no una cuestión Que se publique por ahí En aplicaciones Que vemos diariamente Sino que haya Un medio oficial Donde esté todo En plenitud Y que después de ahí Se quiere derivar Aplicaciones Obviamente esté Con la facultad Que la gente Puede imprimirlo Pero generalmente La idea es que todo Sea digitalizado Y que se publique Cada 15 días Todos los actos De ambas instituciones Así que realmente Fue un lindo proyecto Muy interesante Porque teníamos El buen estudio oficial Pero de manera Empresa Con algunas cuestiones Cuando tuvo Como si Hice una transformación Bastante interesante En ese proyecto Bueno, realmente Se derogó El anterior Y se generó Esta nueva normativa Consiguiendo el apoyo También unánime De todos los concejales Así que bueno Realmente muy contentos Con ese trabajo Que viene llevando adelante Y con Bueno, con la digitalización Con la digitalización Con que la gente Los reclamos Empiecen a tener entidad Que haya expedientes Administrativos Que esos expedientes Administrativos Empiecen a poder Consultar vía online Realmente hay cuestiones Que son de vital importancia Atento a la tecnología Como sea Bueno, hoy en día No Todos tienen al alcance De la mano Todos tienen esas posibilidades Y realmente Empezar a facilitar Las cuestiones de la gente Evitar un poco La burocracia En gran medida Entonces todo eso Ahora es lo que se está También trabajando Para poder plasmarlo Tanto en el consejo Como en el ejecutivo Así que No, no Con muchas ganas Con muchas ganas Doctor Gracias por estos minutos Es martes de tenis hoy En un ratito ya toca el tenis Hoy no No, no Mañana Mañana Me dijeron que andas muy bien Un abrazo No, estamos, estamos Un abrazo Un abrazo El doctor Pablo Noriega Bueno, charlaba con nosotros Referencias A lo que me escribe Mi amigo Jorge Marzo Quevedo Porque mañana Comienzan las clases Es del curso realizado Por el club de abuelos Donde Se realizan dos turnos Esto que te presentábamos Respecto A las capacitaciones Para los adultos mayores Para los abuelos En cuanto a las nuevas Tecnologías Como duplicaron la cantidad De inscriptos Se va a dar en dos turnos De 15.30 a 16.30 Y de 16.45 a 17.45 Entonces Va a comenzar ya mañana Con duplicación Entonces Se ha duplicado el número De inscriptos Está buenísimo Porque es Cosas O aprendizajes Para aplicarlo Todos los días Sancor Seguros Una empresa líder Con el respaldo De más de 5 millones De asegurados Forma parte De nuestra familia Y accede al programa Beneficia Donde todo lo que aseguras Tiene premio Ingresa a www.sancorseguro.com.ar Y empieza a disfrutar En San Genaro Estudio Lambertucci Teléfono 44 8754 La tranquilidad De estar asegurado Número de inscripción 36.415 Superintendencia de Seguros De la Nación 0800-666-8400 www.sn.com.ar Ya están Mario con Javi Se viene a tener una pasión En un ratito Vamos ahora a Anzafe Para la postura Respecto del gremio A la espera de una propuesta En un encuentro En donde desde Anzafe Vamos a plantear Tal cual lo establece Nuestra resolución De asamblea Una nueva propuesta Paritaria Una propuesta Que mejore La situación salarial Pero que también mejore Las condiciones De trabajo Vamos a insistir En el ámbito paritario De que la provincia Tiene recursos Está en condiciones De poder mejorar La propuesta paritaria Y que Dicha propuesta Dicha mejora Puede ser Puesta a consideración De todas las compañeras Y de todos los compañeros Es la única forma Que podría ser Puesta a consideración Si hay una modificación La misma propuesta No va a ser Puesta a consideración No, nosotros lo que entendemos Es que hay una resolución Clara de la asamblea Nosotros Entendemos De que esta asamblea Entendemos De que hay condiciones En la provincia De Santa Fe Para poder mejorar No solamente El salario Sino también Las condiciones De trabajo Hay condiciones Para poder Mejorar La situación La situación En la que nosotros Desarrollamos Nuestras tareas Hay condiciones Para mejorar La situación En que nuestras Alumnas Y nuestros alumnos Aprenden Nosotros creemos Que hay una situación Que me parece Que el gobierno No lo está entendiendo El gobierno No está escuchando Los reclamos Que estamos llevando Adelante Las trabajadoras Y los trabajadores De la educación Nosotros estamos convencidos De que hay situaciones En las cuales Se puede mejorar La situación Salarial Y las condiciones De trabajo Y nosotros Vamos a ir Al ámbito paritario Para que Podamos discutir Sobre esto Para todo lo que Nosotros hemos planteado Públicamente Que lo hicimos En actos Frente a la región Cuarta de Educación Frente al Ministerio De Educación Lo vamos a plantear En la mesa paritaria Para mañana Despejado Mínima de 19 Máxima de 34 Otro día De calorcito pleno El jueves Lo mismo Mínima de 21 Máxima de 35 Despejado Durante toda la jornada El dólar 98 con 75 104 con 75 El real 18 y 20 pesos El euro 114 y 120 Los cereales Máiz 19 mil pesos La soja 35 mil 45 El sorgo 16 mil 380 Llegamos al final En la continuidad A Triunapasión Buenas noches Má� 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 Máing Máорош Mácks Gracias.